Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Un total de ocho presuntos extorsionadores, miembros de una banda, fueron detenidos en Celaya cuando realizaban el cobro de las extorsiones a comerciantes, informó la Fiscalía General del Estado. A estos se les aseguraron armas cortas, largas, teléfonos celulares, automóviles, motocicletas y dinero en efectivo presuntamente producto de su actividad delictiva. La detención se dio a más de un mes de que comerciantes celayenses se manifestaron en la presidencia municipal para denunciar constantes extorsiones. Ese mismo día, tres mujeres, entre ellas la dueña del negocio, fueron asesinadas en una tortillería. Los padres de familia de un kinder ubicado en la colonia Valle de San José, en la ciudad de León, protestaron en contra del presunto abuso sexual que sufrió uno de los alumnos de esta institución. Por su parte, la delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León ya recibió la queja formal por parte de la madre del menor, presuntamente abusado, y se tomó la determinación de separar del cargo a quienes señalan como el responsable. Un empleado del Centro Nacional de Inteligencia, antes conocido como CICEN, fue asesinado en un ataque cuando acompañaba al delegado de Guanajuato de esta dependencia federal, Juan José Olvera, quien resultó herido. El ataque se registró alrededor de las 5 de la mañana de este miércoles en el municipio de Salamanca, sobre la carretera a Celaya, a la altura de la comunidad Valtierrilla. El delegado fue notificado fuera de peligro tras el ataque. Custodios fueron emboscados y rafagueados, 5 murieron y 2 resultaron heridos, cuando se trasladaban en una camioneta sobre la carretera Salamanca a la borde Valtierrilla. En un inicio, trascendió que trasladaban a un reo, sin embargo, esto fue desmentido por la comisionada de seguridad del Estado, Sofía Huet López, horas más tarde. Sobre el móvil del ataque o la identidad de los responsables, no se brindó información oficial. Mientras que la bancada del PAN en el Congreso local defiende que la reforma al Código Penal del Estado para castigar el delito de halconeo no presenta violaciones a los derechos fundamentales ni ambigüedad, los diputados de oposición coincidieron en que puede ser perfectible. El gobierno estatal también se mostró abierto a presentar una modificación al tipo penal. Esto luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del delito. Hombres armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Celaya, dejando como saldo un policía ministerial muerto y tres personas heridas. Paralelamente, se tuvo conocimiento de detonaciones en la delegación norte de la Policía Municipal. El atentado se registró minutos antes de las 9 de la noche de este viernes, contra el edificio que se ubica en la calle Heliótropo, en la colonia Las Flores. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.